Hola muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo vídeo en llena tus bolsillos en el cual vamos a hablar de un tutorial sobre 10 cosas que tenemos que hacer o que tenemos que saber para ganar dinero por internet cuando comenzamos somos muy nuevos, muy novatos y tenemos muchas dudas y no sabemos exactamente como hacer las cosas son 10 cosas que como os he explicado considero importantes se puede ver muchas más pero que bueno en este caso es un buen comienzo de 10 hábitos que tenemos que empezar a aplicar para hacer las cosas bien desde el inicio y pues eso a medida que vayamos evolucionando y creciendo en este mundillo pues habremos hecho las cosas bien y tendremos mucho ya avanzado así que vamos a empezar a explicar un poquito que cosas debemos hacer antes de nada os recomiendo que si tenéis un papel y un boli o bien a través de vuestro ordenador en una pestaña en word podéis anotar este tipo de información y vamos a comenzar el primer paso que siempre os recomiendo hay un curso gratuito en derrota la crisis que se llama es un curso para ganar dinero por internet en el cual nosotros nos van a enseñar que como hacer las cosas bien desde el principio es un tutorial completo extenso donde tenemos muchos apartados en los cuales yo os recomiendo que echéis un vistazo con tranquilidad porque no hay que tener prisa no hay que querer avanzar mucho más rápido de lo que necesitamos al principio ya que hay que absorber información y hay que aprender de forma tranquila y pausada e ir haciendo los pasos poco a poco el segundo la plataforma derrota crisis afiliados en la que yo estoy inscrito es una página en la cual nosotros tenemos disponibles una cantidad inmensa de plataformas de diferentes tipos de negocios en la cual nosotros vamos a poder además de saber cómo funcionan esas páginas registrarnos en esas páginas y ganar dinero con esas páginas vamos a tener un sistema de afiliados en el cual nosotros con un simple link vamos a conseguir referidos de todas las páginas que están incluidas en esa plataforma el siguiente paso siempre que nos registremos hagamos anotemos información o registremos en una plataforma anotar datos importantes para eso podemos tener pues un cuaderno o a través del ordenador podemos ir anotando pues en este caso cuando nos registremos en una página anotar en qué páginas nos registramos qué nombre de usuario utilizamos con qué correo nos registramos qué contraseña hemos añadido si tenemos algún filtro de seguridad cuál es y eso nos va a permitir que como vamos a trabajar con muchísima cantidad de páginas a la vez no vamos a tener problema a la hora de poder recordar qué usuario y contraseña teníamos en esa página en concreto con lo cual podríamos echar a mano de nuestro cuaderno saber qué página qué usuario y qué contraseña tenemos en esa plataforma y es muy ágil ya que cualquier información que no recordemos la vamos a tener a mano así que es muy importante ya sea a través como he dicho a través de un boli y una hoja o bien a través del ordenador tener un calendario de trabajo y lista de tareas es importante organizarse a la hora de trabajar en las páginas o hacer diferentes actividades que podemos ir bueno nos pueden ir saturando pero si nosotros nos organizamos digamos que de lunes a domingo y sabemos qué hacemos el lunes qué hacemos el martes el miércoles va a ser mucho más sencilla y vamos a poder abarcar mucho más y no vamos a dejar nada por el camino y es una forma de no ahobiarnos de no digamos dejarnos cosas pendientes por hacer o olvidadas y es una forma muy sencilla digamos de tener todo organizado y listo para saber qué cosas vamos a hacer ese día conseguir referidos es la clave y por qué digo que es la clave porque mucha gente lo considera algo muy lejano algo muy difícil y se dedica simplemente a generar ingresos por ellos con su propio trabajo nosotros si no trabajamos un día no ganamos ese dinero o lo que tenemos que hacer es aprovechar una parte de nuestro tiempo en invitar a gente enseñarles cómo van ese tipo de páginas explicarles cómo trabajar enseñarles a ganar dinero por internet y poco a poco vamos a obtener una red la cual va a trabajar en sus páginas y nosotros vamos a ir recibiendo esas comisiones por ese trabajo y a medida que van pasando los días las semanas los meses cada vez vamos a tener más si hacemos bien ese trabajo de ir invitando a gente enseñándoles vamos a al final vamos a tener una red de personas que además ellos mismos también van a poder invitar van a poder hacer lo mismo con sus referidos y al final estás montando una red importante en la cual poco a poco vas a ir generando más por el trabajo o por tus referidos que por el tuyo propio otro regularidad y constancia porque es importante la regularidad y constancia porque en este caso la clave de nuestro trabajo está en ser un trabajo en el cual todos los días tengamos algo que hacer ir creciendo avanzando en ya sea en páginas que estamos registrados ya sea en referidos que vayamos obteniendo ya sea si tenemos un canal youtube o tenemos un blog por ejemplo o tenemos redes sociales pues ir avanzando poco a poco en todos esos apartados y puede que haya días malos y hay que hay que saber que tantos tantos días malos va a haber también como días buenos vamos a poder tener así que es un trabajo muy duro es duro es de mucho tiempo es muy lento pero es un trabajo que poco a poco si eres regular constante y sabes digamos adaptarte y coger unos hábitos de trabajo todos los días vas a saber que al final vas a tener una recompensa que no mucha gente a lo largo de ese camino se va a ir cayendo y la clave va a estar así que tú al final de ese camino sigas en pie ya que mucha gente se va a bajar porque no se va a rendir antes de tiempo y vas a quedar al final del camino tú con algunas personas que hayan podido también hacer lo mismo que tú así que vas a ser un alumno aventajado y vas a poder tener mejor vas a estar vas a estar mucho mejor posicionado que los que han ido cayendo detrás de ti tener curiosidad y querer aprender siempre hay que estar activo saber evolucionar y saber que siempre hay que darle las vueltas a vuelta a todo por muy bien que te puedan ir las cosas siempre es mejor intentar buscar y explorar nuevas conocimientos ampliar pues eso nuestro trabajo y saber que tener ideas es decir que te ocurran ideas que tú creas que te pueden funcionar muchas de ellas puede que no te valgan otras muchas pueden que así te funcionen pero la clave está en ser curioso en investigar y en probar cosas nuevas capitalizarse si nosotros al principio si no tenemos ningún ingreso vamos a empezar a generar dinero con las páginas poco a poco y vamos a ir obteniendo pagos de diferentes páginas con lo que poco a poco vamos a ir teniendo un dinero en nuestros diferentes monederos o en nuestros diferentes procesadores y nosotros vamos a poder utilizarlo por ejemplo para comprar publicidad para promocionar nuestras páginas etc de esta forma lo que vamos a hacer es poco a poco hacer una inversión con nuestras propias ganancias para seguir creciendo en este mundo por qué negocios tenemos que empezar pues aquí hay que tener en cuenta algunos factores por ejemplo el país de donde seas porque hay páginas que son más accesibles que otras y hay que saber más o menos si tú quieres abarcar un amplio abanico de plataformas o si te quieres centrar en páginas en las que puedas obtener mucha mayor cantidad de beneficios o en páginas en las que bueno vayas buscando simplemente referidos y referidos es estudiar las páginas ver qué es lo que crees que mejor te va a venir y a partir de ahí bueno pues comenzar con una cantidad no muy grande de negocios pero poco a poco ir aprendiendo cómo funcionan e ir digamos ampliando pues tu zona de trabajo y para acabar el último consejo es trabajar con webs seguras nosotros cada vez que entramos en una plataforma siempre que tengamos la duda si es una si no no hemos oído nunca hablar de ciertas páginas si son seguras si van a pagar etc hay un apartado que es en el navegador aquí en http si es http s s es security que es seguridad por lo cual casi siempre es más recomendable registrarse en una página que tenga esa digamos ese protocolo de seguridad y bueno siempre aparte nosotros cuando trabajamos en páginas iremos viendo siempre que accedamos a una página más o menos vamos a poder intuir de qué pie puede cojear esa página o si realmente es una página fiable así que nosotros a medida que vayamos trabajando en páginas es algo que vamos a vamos a vamos a intuir y vamos a saber más o menos por ciertas cosas ciertos hábitos que hay algunas páginas que tienen y que se repiten y que nos van a ayudar un poco más a decidir en qué páginas registrarnos y en qué páginas no registrarnos y bueno hasta aquí este artículo de ayuda hay muchos más consejos por supuesto estos son 10 que yo he ido recopilando habrá una segunda parte seguramente de otros 10 consejos más que vamos a poder aplicar pues cuando estamos comenzando a la hora de 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 trabajar en la página de ganar dinero por internet y para iniciarnos es importante pues hacer las cosas correctamente no cometer cometer el mínimo el mínimo la mínima cantidad de errores de los que cometamos aprenderlas para no volver a pasar por ello y bueno espero que que este vídeo y este artículo os haya servido de ayuda que bueno que empecéis a aplicar estos estos pasos y que bueno cualquier duda comentario y sugerencia me la podéis dejar abajo en los comentarios y os responderé pues a lo que me digáis así que nos vamos viendo en siguientes vídeos si os ha gustado dejar un like si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós